Yo no sé, yo no sé por qué es esto, esto te acuerdas de Luis Gustavo Rivera Seijo, alias El Manco, alias El Manco, tú sabes que decían que si él estaba ahí pregando, que si estaba, que si no estaba, que si para ti para allá. Señoras y señores, ya Luis Gustavo Rivera Seijo, alias El Manco, ya no está bajo la custodia del Departamento de Corrección. Ah, ya no está ahí. No, no, esto es de lo que yo no me entere, a los copiones. Ah, sí, ¿y dónde está El Manco ahora? Lo tienen ahora, dice que en un centro psiquiátrico en la ciudad de Ponce. Ah, sí. Para ver si podemos conseguir una entrevista, ya se han hecho las debidas gestiones. O sea, que disminuyó la restricción que tenían con él. Eso es así, eso es así. Y eso indica muchas cosas, ¿sabes? Eso indica muchísimas cosas, eso indica muchísimas cosas. Y el hombre puede dar un comeback y pueden arreglarle su mente, como decimos, y decir, bueno, mire, pasó esto, esto, esto y esto. Sí, sí, sí. Señores, está más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. Yo creo que sí. Yo les digo que el Departamento de Justicia, y ojalá sea así, nos va a dar la sorprendida del siglo. Por ejemplo, en el caso del niño Lorenzo, ya se acerca, ya se acerca todo, Lorencito. Ya se acerca todo, Lorencito. Ya la cosa está ahí. Y usted sabe cómo hay una cosa, con su permiso, lo más que me gustó, que no fue a preguntas de Frankie, sino fue una transición propia y natural de Somoza. Muy buena interpretación. Que dijo, Frankie preguntándole, y un momento dice, y a propósito, las niñas están así, están así. O sea, algo natural, espontáneo que brotó de él. Eso es así. Ok, así que la cosa está buena. Porque, señores, ya la nena mayor sabe quién estaba tratando de echarle la culpa a ella, tirarle los caballos a ella. Eso es así. Y ya ella lo sabe. Y están entrando, si es cuestión, como dijo Somoza y Ordulio Meléndez hace un tiempito atrás, tienen las niñas que madurar. Y ya están madurando, ya se están dando cuenta de quién es quién.